Lo primero que quiero decir en mi videocolumna es que no hay nada más importante en mi vida que mi mamá. Soy la persona que soy porque mi mamá me protege, me educa y me cuida. Mis valores, mis principios y hasta la profesión que estoy incursionando es gracias al amor, el impulso y la enseñanza de mi mamá. Si mi vida dependiera de otra persona, la que sea, no sería lo mismo porque nadie se preocupa como ella por mi buena alimentación, por mi educación y por mi higiene personal como lo hace ella. Por eso hoy le envío un gran beso y un gran abrazo y mis felicitaciones a mi mamá Verónica Núñez Penichet. Tras esta dedicatoria deseo compartirles cómo se originó el Día de las Madres en el Mundo. Esta conmemoración tiene distintas fechas, el 21 de marzo en Egipto, el 15 de agosto en Bélgica y el 22 de diciembre en Indonesia, pero mayormente se celebra en mayo. En México, festejar el Día de las Madres se hizo traición en 1922 por iniciativa de Rafael Alduzín, quien en ese entonces dirigía el periódico Excelsior. Dicha propuesta fue apoyada por instituciones como la Cruz Roja y el Episcopado de México, así como el secretario de Educación José Vasconcelos, quien instauró el Día del Niño. La propuesta fue bien recibida por los habitantes de México y se acordó el 10 de mayo como fecha para celebrarla, ya que en ese entonces se pagaba el salario cada 10 días y por eso se acordó esa fecha para celebrarla. Han pasado 99 años desde que se celebró el Día de las Madres por primera vez en México, 109 años desde que se creó y muchos más desde sus primeras versiones en la antigua Grecia. No importa cuántos años pasen, esta fecha siempre mantiene tendrá su vigencia y el cariño que la caracteriza porque no hay nada más grande que el amor de una madre. El primer registro que se encontró sobre esta festividad fue la antigua Grecia donde se rendía culto a la diosa rea amada de los dioses Zeus, Hades, Posidón y Hera, entre otros. Esta tradición fue adoptada por los romanos quienes durante el equinopcio de marzo celebraban sus hilarias, las cuales eran fiestas celebrando a la madre tierra y a la fertilidad. Posteriormente con la llegada del cristianismo se conservaron las fiestas pero se centraron en la Virgen María. Sin importar el origen de esta celebración, todos los que habitamos en esta tierra reconocemos como principal amor el de una madre a sus hijos. ¡Felicidades! Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!